Nosotros, como les prometimos ayer, queríamos comunicarles algunas acciones que Industria San Miguel ha venido haciendo durante los últimos dos meses. ¿Por qué razón a Santiago Rodríguez, a los comunicadores? Porque estas acciones de responsabilidad social competen a la región. El año pasado nosotros hicimos un compromiso y fue dentro de nuestro plan de comunicación anual. Se determinó que cada año íbamos a estar desarrollando junto al Infotec unos cursos vocacionales técnicos principalmente para las mujeres, para las jóvenes de Santiago Rodríguez. Y con mucho éxito y reconociendo todo el esfuerzo que puso Francis Tejeda, pudimos el año pasado en diciembre graduar ciento y pico de mujeres. Ya estamos próximos en una o dos semanas a concluir los cursos del primer semestre de este año. Y es una gran satisfacción ver que eso le puede cambiar la vida a muchas mujeres. La buena noticia es que Industria San Miguel del Caribe está gestionando unos préstamos bancarios para que esas señoras y jóvenes que han tomado esos cursos técnicos vocacionales puedan ahora poner sus propios negocios. Y en un mes o dos meses más o menos cuando ya el acuerdo, al igual que el Infotec, esté firmado, lo comunicamos. Ahora tenemos buenas noticias. La primera y más satisfactoria para nosotros es que se pudo concluir una gestión que se venía realizando junto al Ayuntamiento Municipal para proveer algunos fondos al Ayuntamiento de tal manera de que pudiéramos satisfacer una necesidad que es de toda la comunidad y es un nuevo cementerio. Industria San Miguel del Caribe pues aportó ISM la suma de 700 mil pesos como un primer aporte para ir ayudando a este municipio a que pueda tener esto, que es una necesidad verdaderamente. También pudimos en estos últimos dos meses colaborar con una comunidad que así nos lo venía solicitando. Ellos nos decían, así como ustedes invirtieron 47 millones de pesos para ayudar a remozar las instalaciones eléctricas de la provincia, ayuden a nosotros. Bueno, lamentablemente nosotros no somos la CDE, ¿verdad? Pero como miembros de la comunidad pudimos con mucha satisfacción donarle la suma de 500 mil pesos para ayudarlos con otros donativos que ellos tenían a la electrificación de la comunidad de la comunidad de los indios en el Caimito. También nosotros estuvimos trabajando con otra comunidad, vecinos nuestros, que son la de Puerta de Mulo, y ellos fueron beneficiados también con una ayuda, nos solicitaron que les ayudáramos a comprar la bomba para el acueducto de esta comunidad. Y pudimos hacer un aporte de 40 mil pesos para ayudarlos con esos clientes. De igual manera, queremos comunicarles que mañana, al mediodía, tenemos la satisfacción de haber llegado a feliz término en las negociaciones de nuestros trabajadores con algo que es un derecho de todo trabajador, ¿verdad? La libertad sindical. Industria San Miguel, respetando ese derecho, ha apoyado 100% lo solicitado a través del colectivo del sindicato nuestro de trabajadores. Y finalmente mañana se va a firmar nuevamente, se va a renovar el pacto colectivo. Esto va a ser aquí mismo, en el Hotel Marie, va a haber un almuerzo, que están invitados y nosotros vamos a tener la oportunidad de poder cumplir, así como lo hicimos con el anterior pacto, con todos los acápices de ese acuerdo. De tal manera de que nuestros trabajadores, año tras año, puedan ir conquistando mejores condiciones de trabajo y especialmente satisfacer las necesidades que ellos nos reclaman. Porque quizás mis necesidades no son las tuyas, pero es importante llegar a un consenso dentro de los mismos trabajadores. Esto se va a estar realizando mañana. Y como les digo, estaremos invitándolos nuevamente a esa ceremonia de graduación de las mujeres que están tomando los cursos de Infotech junto al Ministerio de la Mujer, el cual agradecemos, ¿verdad Francis? Que ha estado siempre el Ministerio de la Mujer, que igual nos ha seguido colaborando para que esas jóvenes puedan realizar esos cursos técnicos-educacionales. Así que muchísimas gracias, cuenten siempre con nuestra colaboración y de verdad estamos sumamente agradecidos con todo el apoyo que siempre le han brindado a esta empresa. Somos una familia y continuaremos apoyando en la medida que nos sea posible a nosotros y ustedes a nosotros también. Muchas gracias.